Nos vemos bien feo por el sol, tú. ¿Cómo así estamos de feo? No es el sol, somos nosotros. Y uno se mira como va a chupar, más feo para atrás el sol. Ay, no, para atrás se ve bien cool. Vamos, se se mira bien, güey. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué rollo, amigos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te verá la intro? No me acuerdo, güey, tengo mucho que no lo hacía contigo. Me siento bien nervioso, Christian, de verdad, güey, ya no aguanto. ¿Te cohibes? No me cohibo. No te cohibas. Ok, dale, güey. Tengo que ir a los dos, estamos... ¡Fusión! Qué culeros, hacen pelones a la ver... ¡Ah! ¡Qué pirita la ver... ¡Ay, el señor! ¡A la virga! ¡Qué rollo, qué rollo, amigos! Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Sevichurro, chao, papá! Amigos, se preguntarán ustedes qué estamos tramando, qué estamos planeando, qué vamos a hacer en esta ocasión. Yo lo voy a decir, güey. Yo lo voy a decir, güey. Yo lo voy a decir, güey. Espérate, 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 déjame peino. Uno que así se puede peinar, pues. Ay, presume los pinche tres pelos que tiene. En su cumpleaños le voy a regalar una escalera a cada uno. ¡Venga, tú, poli, tenis, güey! Ya valiste, poli. ¿Dónde vas? ¿Para qué, pues? Bájate, la verga. Pásame la moquinita. Pásame la moquinita. ¡No, no, verga! ¡No venimos, qué! ¡No venimos contra mí, mamones! ¡No, ser mamones! ¡No, verga! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Agarralo, agárralo, agárralo! ¡Vale, la encada está tirando! ¡Ey! ¿Para eso te burlas? ¡Mentira, mío, vente! Bueno, amigos, el día de hoy vamos a rapar a... ¡Los hay de los Crazys! ¿Cómo es lo introducido? ¿Qué es su pena? ¿Qué onda, amigo? Nosotros somos los Crazys. ¡Ah! ¡Está todo el cuac! Y sale el bonío ahí, diabólico. Y sale el bichimono ahí. ¡Eh, güey! Mi pregunta es... Te vamos a pasar primero por su casa a ver quién está la vez. Sí, sí, sí. Pues, ahí está el carro, mira. ¡Mirio! Cuando tiene mi cámara, güey. ¡Grabas, grabas, no puedo! No tiene cámara. No tiene cámara, no hay pedo con el cabello. No, güey. No, güey. Está abierto el cancel, pero no... No está abierta la puerta de allá. ¿Cómo le decimos? Si le decimos a la Lugo, la Lugo es bien tapadera, güey. La Lugo le va a decir, güey. La Lugo no deja entrar, güey. ¿A poco sí? Sí, güey. La Lugo sí le va a decir, güey. Ay, ¿qué hacemos? ¿Le tomamos la puerta o qué? ¿O lo cazamos allá afuera? A ver. Espera, güey. Llamar a la Lugo. Llamando a la Lugo celular. No te cagues, güey. Se asustó. ¿Qué es eso? Eso no es cámara, güey. No piense mal. ¡Eh! ¿Qué andas haciendo? Nada. Oye, güey. ¿Por qué nunca me contaste el teléfono, güey? Ay, no sea la verga. Todo el fin de su tiempo me tienen que andar marcando a mí. Ya le voy a cobrar sueldo de secretaria. Pues le estoy marcando al güey. No le entra la llamada. Aquí está. Con el teléfono en la mano. Viendo TikTok. Oye. ¿Eh? ¿Qué van a hacer ahorita? Yo me voy a ir al gimnasio. No es nada. Oye, dile que se ponga trucha con los plebes, güey. ¿Por qué tú? Porque los plebes. Ahorita creo que, según yo, ahorita la Yaren le habló a la... Ahorita la Yaren le habló a la de esta... A la Kenia, güey. A la Kenia. Simón. Y la Kenia dijo que el poli y el Christian andaban ahorita juntos, güey. Ajá. Entonces, pues la neta, para que no lo vayan a rapar o algo. A la virga. Sí, güey. No, sí. Yo te digo porque la neta estos vergas me agarraron. Y pues yo la neta, pues... O sea, a mí me da igual. Pero ya ves cómo es de vanidosos, ¿no, eh? Ay, sí. No, 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 no. No, va que no, no, no. Me muere. Oye, aquí ando en la central. ¿Qué? ¿Ya convieron ustedes? No, güey. ¿Qué te va a fichar? A ver, pásame, Noel. Oye, a ver, aquí está. Pásame acá porque tengo que grabar el teléfono. Bueno. Eh, Noel, güey. ¿Qué rollo? Compramos... ¿Compramos carne o qué pedo para comer? ¿Quieres hacer carne o qué? No, no, no. Compramos carne hecha ahí en la Toro Bravo, güey. Ah, pues cierro. Sí, mon. Ah, pues ahí te caigo. Aquí está la central. Unos 10, 15 minutos te caigo, mano, mano. ¿Tienes solo? ¿Vienes con la Yarena? No, la Yarena ya está en la casa. Nomás que ahorita me habló, güey. Porque, por si lo play, me andan siguiendo una mamá así, pues. Ah, ya está, pues. Oye, ¿no sabes si me quieren hacer algo más? No, bueno, a mí no me han dicho nada. Bueno. Tengo que editar ahorita. ¿Deberían de operar la nariz? No, esa era la... No, esa, eso me tendría que hacer. Bueno. Eh, pues ahí le caigo ahorita, pues. ¿Qué te podemos comprar? Arre, güey. Ahorita compramos ahí, o ahorita vamos a comprar. Cierro, güey. Arre. ¿Dónde está la Toro Bravo? ¿Qué es eso? La Toro Bravo, aquí está, güey. ¿Qué es la carne de feria? Sí, güey, venden carne y asada. Mira, güey, eso es lo que vamos a hacer. Voy a llegar. Ahí me voy a quedar con él. Ustedes se quedan ahí en la esquina o no sé. Y luego sí que lleguemos primero. Que vayamos para allá a traer la carne. Y me bajo ahí en la ley, güey. En la plaza esa de aquí. Ustedes se ponen entre los carros. En cuanto se baje del carro, ahí mero la bestia. Arre. Así. Sí, sí, sí. ¿Ceja? Ah, no. ¿Ceja o usted decía? ¿Barba, bigote y pelo o la pura de las dos cejas? La raza puede la cabeza, güey. Barba y pelo, barba y pelo. ¿Barba y pelo? A ver cómo se mira, a ver cómo se mira sin barba y sin pelo, güey. Ahorita lo que vamos a hacer es que los voy a dejar acá en la de esta. Vamos a esperar. Ahorita nos hacemos un pendejo por aquí. Nos esperamos. Los bajo ahí en donde está la ley. Y ahorita llego yo. Me espera otro día, 15 minutos. Y llámelo yo para allá. Amigos, pues ya estamos aquí esperando a que el Yossi traiga el Noel. Obviamente, pues, lo va a traer con mentiras, pues. ¿Sí prende? A ver, a ver, güey. Ay, no. A ver, se remanda. No, esta barba no, no. Se quita, pa. ¿Me quita? Esta es la del pegue. ¿A poco nunca te ha quitado la barba? Mira cómo me la han chuleado esta cosa. Ay, me atrope a empezar a poner ahí la gente, güey. Córtale la barba al Cristian, güey. Sí, eso van a poner. No, a mí ya me cortaron el pelo, güey. Pero nunca has andado sin barba, güey. La gente, amor, quiere saber cómo te ves. Ay, pues, no, no. Mucha barba. Ey. Vamos a terminar rapados los otros. Acá, no. Es que queriste que venga el Yossi, que nos mire. Todo está sacado. No, pues, que estamos jugando con la maquinita. Amigos, vamos a esperar a que el Yossi llegue. Obviamente, dijo que le iba a mandar un mensaje al poli. Y, pues, aquí lo vamos a esperar. ¿Dónde está la toro? Toro. ¿Cómo? Toro carne, dijo. Toro carne, ¿dónde está? ¿No sé? Yo no mire la toro. Vamos a buscarla ahí para comarnos ahí entre los carros. Oli, a mí se me hace que este vato aquí... No, güey, no, no. Estar haciendo algo que nos quieren comer un 4, güey. Ya se tardó un chingo, güey. No mames, güey. Pues, yo pelo ya no tengo. Pero tienes barba. Ya te dije que la barba está intocable. No, güey, no. Sí, que hace carajo. Mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Allá van, güey, allá van. ¿Sí es? Sí. Vamos por atrás del carro. Vamos por atrás del carro. Dale, dale. Vámonos detrás de él, chingo. Sí, pues, dale, pero vete por aquí por el carro. Oye, ¿cómo lo agarramos? ¿Dónde agarró? Allá se está estacionando, se está estacionando. ¿Dónde se paró, güey? Ahí se está metiendo. Vente, por aquí, por aquí, por aquí. A la vuelta al día, güey. ¿Eh? ¿Me lo habíamos metido de una vez? Sí, se descarga para cuando lleguemos allá. O en cuanto lo tengamos agarrado. Vente, güey. ¿Qué es el asiento? Pues en el copiloto, ¿cómo en qué cuál? ¿Y si lo agarramos ahí? Allá arriba el asiento. Sin que se baje. Sí, sí. Una, dos. Veinte, 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 veinte. Vale, 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 vale. No te muevas, no te muevas para que no te caiga la máquina. No te muevas, no te muevas para que no te caiga la máquina. No te muevas, no te muevas para que no te caiga la máquina. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. A ver, traete. Ahí, 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 ahí. A ver, Noel, ¿cómo quedaste? A ver, Noel. ¿Qué, güey? A ver. Es de verga yo, sí, güey. No, hombre, güey. No, hombre, güey. Dijiste verga yo, sí, güey. ¿Qué? Que le ibas a comprar comida, güey. ¿Quieres perrita? ¿Te lo parejo, pa? No, hombre, no, güey. Sí, güey. A la vista, no. Eh, güey. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Qué traes? Le dije que se esperaran, güey. ¿A qué? ¿A que me echara perfume de luz? Es, güey, ¿a dónde estás llorando, güey? Es que me sacaron esa... No, güey, estás llorando, güey. Es que me dolió, güey. Me jalaron el pelo, güey. No, güey. ¿Por qué me hicieron esto, güey? No, 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 no. No, espérate, güey. No, no, espérate, güey. No te muevas, no te muevas, no te muevas, porque te va a calar. Te dolió, te dolió. No, güey, te va a doler. No te muevas. Estamos haciendo un pájaro, güey. Estamos haciendo un pájaro. No te muevas, porque te va a jalar la maquinita, no te va a jalar. Así, no, polinesios. Es, güey. Yo no tengo que bajar esto. Ya, ya, ya. No te muevas, no te muevas. Que te lo emparejes, que te lo emparejes así. No te muevas, no te muevas, ya, ya. Ya, no, güey. Sí, pues ya, te va a quedar muy feo si no te lo emparejan, güey. No, güey. Eh, no. Güey, ¿por qué me hicieron esto, güey? Cuando tú arrapaste al Yossi y cuando me arrecaste los churros a mí, ahí no dijiste nada, güey. Yo no te hice nada, güey. Ya, tú la arremangó un pedazo en el Yossi, güey. Yo no soy buena persona, güey. Eh, güey. Lo de la broma del señor vigilante era broma, güey. Aquí, aquí. Aquí, a ver, güey. A ver, espérate. ¡No, pedazo! ¡Eh, no, güey! ¡Se fue la ceca! ¡Se fue la ceca, güey! ¡No, güey! ¡La ceca, güey! ¡No, güey! ¡Sí, le quitaste la ceca, yo sé! ¡A ver, Noel! ¡No! ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡No, sí, la arremangaste la ceca, yo sé! ¡No, güey! ¡Ahí te mamaste yo así, güey! ¡Eh, güey, pelo, güey! ¡Ah, no! ¡No, no, ya la arremangaste! ¡No, ya, güey! ¡Ya emparejaselo, güey! ¡Ya emparejaselo! ¡Eh, me vas a cortar más pelo! ¡No, güey! ¿Por qué te vas a cortar ya? ¡Ay, te vas a quedar así o qué? ¡Me gusta, me gusta así! ¡No, está bien cura, güey! ¡Es que, espérate, carga la máquina, güey! ¡No, no está bien cargada! ¡No, güey! ¡Jala bien culé al pelo! ¡Ay, sí! ¿De qué te ríes tú? ¡Ah! ¡Es que más no igual, güey, pa! ¡Me dejaron como pinche tobogán papiojo! ¡Sí, le quedó bien chilo, güey! ¡Pá, que sí se ve bueno! ¡Sí, la neta, sí, Noel, güey! ¡Pelo por el lado bueno! ¿Cuál? ¡Te va a salir pelo nuevo! ¡Sí! ¡Va a ser nuevo tu pelo! ¡No, güey! ¡Y aparte, me acababa de cortar pelo hace una semana, güey! ¡El bigotito, el bigotito! ¡Para que no le vea el bigotito! ¡Y la barba aparte, güey! Yo le dije, güey, que no, güey! Yo le venía diciéndonos el no, güey, no hay que mancharnos con el Noel, güey! ¿Por qué tardaron tanto, güey? ¿Eh? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Ya nos andábamos rapando entre nosotros? Ya nos andábamos rapando entre el Politenis y yo, güey, ¿a quién rapamos? A ver, güey, a ver, no me voltee para acá. Ahora sí, hazlo ahí, hazlo ahí, ¡ah! ¡Qué cazo! ¡Eh, verga, me duele, güey! Mira, es que la máquina esa no es así, güey. Se va a poner en plan, lo vamos a dejar así, güey. Todavía que lo queremos alivianar ahí, que se le quede chido. ¡No, no, güey! ¡Aquí me parezco! ¡Eh, vamos a llevárselo la lujo para que le pegue un cagadón! ¡Eh, de veras, de veras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos para la lujo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Porque aparte en Arizona da tu pelón! ¡Eh, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay que llevárselo la lujo, güey, ¿qué vas a hacer? ¡No, güey! ¡Racírate, güey! ¡Racírate, güey! ¡Racírate, ya me fue! ¡Para que le llegue el pelón a la lujo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, güey! ¡Vamos para que te mire la lujo, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Ah, dale, hombre! ¡Ya no hay vuelta para atrás! ¡Vas a regresar pelón y con hambre porque no hubo comida! ¡Era puro verbo! ¡No, qué pavo! ¡Truina bien machi! ¿Se puede arreglar? Tengo la cabeza bien. ¡Noel! ¡Eh, güey! ¡Un paro, güey! ¡Pásame el celular que da allá arriba! ¡No, Cristian! ¡Le apretan mi pelo! ¡Lo pedo es al Cristian, güey! ¡Cristian, güey! ¡Yo no fui! ¡Oye, nomás, yo tengo un p***! ¡Pásame el celular que da allá arriba, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Era lata está! ¡Hule! ¡Déjalo, güey! ¡La gente se va a asustar atrás dekeln! ¡Corre, recuerde! ¿Dónde viene? Viene para el loquito corriendo ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Mira la cara La neta Siento yo que Para todas las que ha hecho este video Es poquito lo que le hicimos Ahorita vamos a hacer lo que se rasure bien Vamos a hacer lo que se viene ¿Dónde viene? Ahí viene ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No se mira? Ahí viene que viene a caminar Ahí viene agüitadillo Ha de venir pensando Y la Lugo me ha pegado una chinga Lo va a regañar más chingos Te dije que no te llevaras Te dije que no te llevaras ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho ese ruñón? ¡Ahora de la camisa! Mira va a hacer la Lugo Mira, mira, mira ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé Que te agarro algo Agarro algo güey Agarro algo güey Agarro algo güey Agarro algo güey Agarro algo se hace pensar Mira Trae algo ahí güey Nos quiere pegar con algo Trae algo ahí metido en la camisa güey Píntale, píntale a Lugo Píntale a Lugo Píntale a Lugo Abrele, abrele Lugo 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 Abre el Noel se volvió loco Lugo 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 Amigos, el Noel se volvió loco Anda juntando basura Y se cortó el pelo Lugo Lugo Ahí viene Ahí viene Andale Ya se descargó Si te rasuro, te lo cortamos Si me rasuro, ¿qué? Se volvió loco, Noel ¿Qué le pasó? Es Noel Plumba Se nos cayó, íbamos a comprar con él Se nos cayó la copineca Gárgame Gárgame, 2.0 Quítate la gorra Oye, ¿cómo le va a decir el lujo? ¿A qué estilista fuiste? No, vale Y te lo terminamos de cortar Sí, güey Fue rasurado ¿Cuál? Si te rasuras esto y esto ya te lo cortamos La barba se la va a tener que rasurar a fuerza No, Politeni le hizo sigla No, Politeni, ¿por qué no te trajiste la llareta? ¿Cómo su esposo corta el pelo y no sabe cortarlo? A ver, no ¿Qué me salió? Si se pasaron de la alta La gente, güey No, y eso que yo le hagan por comida Yo nunca los mire a los plazos Vergas Por eso cuando se arrupa a todos lados Este verga No, pura verga No, no, güey Neta, yo te iba a comprar con mi esposa Y que vamos a sacar dinero Nos vamos a cajeros No, de que tu mamá Dicen, güey Que no te hiciéramos No, neta, güey A mí se me hizo mal que llegaran ¿Cómo? Si ya lo conocemos, ¿cómo no? ¿En cuánto llegaron? ¿Qué te dije yo? ¿De dónde salieron? Porque me asusté La verdad, yo sí, güey Yo dudé, güey Dudé, güey, de él Ya que lo miré Dije, está todo bien Entonces, sí, es cierto Vienen tranquilos Y la verga Pues yo venía contigo Resúrate, güey Resúrate ¿Y qué me vas a dar? No, no, pues para ver cómo te pido ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Dice Está pidiendo premio Porque lo rapamos ¿Qué es el premio? No, estoy cantando, güey Mira cómo me dejaron ¿Qué? ¿Dónde lo raparon? ¿En la cabeza? ¿En la barba? Ay, no, dije Entonces, me dejé un premio Sí, lo voy a hacer a la cabeza ¿Cómo vas a tomarte esos pelos Es lo que traen la barba, güey? Sí, lo de la barba Ya para poderte quitar Mira, ven, ven Vamos a ver cómo le decíamos, Noel Ven Ven, ven Nosotros te rasgamos ¿Quiere? Noel, ven, güey ¿No ven? ¿Dónde se nos quieren llevar? ¿What's up? Va a tener que sacar una mancha Mira, güey Haz de cuenta que nomás Lo único que vas a hacer es Ay, el perro sale bien picudido Sale bien picudido La salchichera Mi casa me respalda Amigos, pues bueno Así está quedando el Noel Amigos, quiero que miren esta cara A la cuesta de 3, 2, 1 Voltear a ver ¿A qué me parezco, güey? ¿Peso pluma con el corte? Déjamelo así, déjamelo así No, 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 ya afuera, mamá ¿A qué me parezco? No Es un pendejo, güey Es un condorito ¿Le deja un pedito en frente? Es un condorito, condorito Pon a cargar esa Porque esta de pronto nomás no la hace, güey No, es que se me trae la Pon a cargar ¿Por eso? Es que ya está en tu pelón, güey Esta no te va a dejar la lámina Sí, porque ahorita estamos desatarrados, güey No, porque es atorada, porque atorada largo, güey Ah, ok A ver, préstamelo, Poli Ahora sí ya no le va a dejar la lámina Ah Ya ves, ahora sí ya no le va a jalar, güey Ay, verga No, no jala, no jala No jala, no jala Tienes que aguantar, así es esto, no es ¿Como los menos machos? Sí Aguántate Sí, güey No saben qué acaban de hacer, güey Ay, despertaron a la leona dormida No, güey Le quitaron la fuerza a Sansón No, güey, qué diferencia de esta máquina a la otra, güey No, güey, van a valer madre, güey, la meta No, juega Ay, pendejete Eh, no, güey, ese sí me está jalando No, no jala Sí, güey No, no Sí, porque está bien rojo y la nuca ya No, güey, sí duele, güey ¿Dónde le dejaste la bracita? Lo que pasa, güey, que esa, esa, güey A ver, güey, los pelos Se acuerda de los pelos porque así está cabrón que traiga pelos Se acuerda de los pelos porque no te dé comisor Hay, qué dinero, güey Eh, ¿verja tiene arena, güey? Tira, cojo, cojo A ver, ¿no te muevas? Venga, tú madre, güey La vida en el seca, güey A ver, güey, ahora tengo pelos de qué? ¿De perro? A ver, güey A verme, no voy a botar Vámonos a la verga Ya nos vamos Ya tenemos que irnos ¿Tienes juego tú ahorita? La final ¿Tienes la final? ¿Qué quieres? ¿Y la comida? Bueno, no ponganse todos Se acabó Ahora sí es un limajujo Ya nos vamos No, aquí ya nos tenemos que ir Pero es que el Cristian tiene juego Si no nos quedamos más rato ¿Y la final? No nos importa No nos importa lo que diga Mírame, ven o va Venga, a ver, te entieras ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Se la quita, se la quita Se la quita, se la quita Yo sigo en el momento Toman verga ya Mi madre me envió el compro Se vino bien feo, güey Se mamaron, güey Se mamaron, dice tú, poli Sí, sí La neta, poli Tú fuiste el más manchado, güey ¿Dónde le pasó la maquinita al poli, güey? Se me quedó, no le bajó el pelo, güey Le arrancó con todo y raíz A la verga, güey Nunca he visto una persona pelona Que se viera así como el Noel ¿Arizona? Sí, tú no Sí, sí, sí Tienes un macetoño, si a la verga, güey Pues de perdida tengo macetas y no flores Pues como es Ah, güey, pues ya quedó la misión de ahora Andamos cumpliendo misiones A ver mañana A ver que sale Yo digo que ya, güey La gente ya no va a querer videos de eso ¿Eh? Yo digo que ya Y paremos de pedo, güey Porque podemos terminar mal, güey Pues vamos a ver los comentarios de este video Puede ser que salgamos mal o algo, güey Puede ser, esa madre no Nunca sabe No, salimos mal, no hay problema De todas maneras la gente No te quiere a ti y el Noel La gente no te quiere a ti y el Noel No, güey, güey No, güey, güey No, güey, güey No, güey, te mataste de lanza Oye, a ver, una pregunta, güey Ya, en serio ¿Por qué? ¿Por qué? A ustedes Quiero ver aquí los comentarios Quiero ver lo que escriben, ¿no? Ya cuando salga este video ¿Por qué no quieren a Noel y al Politenis? Pobrecito, güey La neta, son bien buen, buen rollo La bestia Bueno, aparte de ser nuestros amigos La neta, yo me la paso bien con ellos, güey ¿Tú? Sí, yo también Yo me la paso justo rapándolos y todo ese pedo, pues No, son Estamos formando un buen equipo Se formó un buen equipo Buena convivencia Fuera de cámara Y cuando hay cámara Ustedes se han dado cuenta La cura que traemos Siento yo que 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 es algo que no se mira en En ningún otro team En ningún otro equipo No, la neta, no Es algo perro, güey La neta, la cura que traemos nosotros, güey Cura 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 de compas, güey O sea, somos nosotros tal cual Sí, sí, sí La neta es lo que es, güey Te lo viste a echar otro pedo No, no, eso es algo que afuera No se amamó Y la neta, güey Esa madre O sea, la gente que nos ha visto así Por ejemplo, ah, vamos a una plaza Y porque vamos sin grabar La gente sabe cómo somos Porque andamos haciéndonos maldades También ahí Y sin grabar, pues Y sin grabar Entonces la gente se da cuenta Que así somos Y la neta, se agarra cura, güey Bueno, yo por lo menos Yo agarro cura, güey Con ustedes Lo que ustedes no saben Lo que ustedes no saben Que nosotros somos A ver, que hoy tengo aquí Están pelón tres, el pelo ya te creció, güey Ya me está creciendo Me lo estoy dejando crecer Para ponerme otra vez los churros La neta, güey La gente me chuleó mucho los churros Y me los vuelve a poner ¿Cuánto tiempo tiene que te repuebre el pochi, güey? Como dos semanas, ¿no? Como dos semanas ¿No? ¿Dos semanas te crecieron eso? Sí Pues lo traías así como tú del ser, güey No, no lo traías así como nosotros, güey Como yo, no, no Se me hace que se te vea mirando a churros Perdón Se me hace No, pero ya Vamos a poner los churros otra vez Para que me lo vuelvan a quitar los churros No, se me hace que se te vea Se me hace que te vea mirando muy bien ¿Con churros? La gente que comente Nada, nada Que comente ¿Otro pedo? No ¿Otro pedo del show? Ey Ey, vamos a andar en dónde ¿En dónde? ¿En dónde, a ver? No, ni saben En Ciudad Juárez, Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua Ciguatanejo Ciudad Juárez, Chihuahua La próxima fecha Estén bien pendientes ahí Porque ahí lo vamos a lanzar En cuanto calle ya Y para que se jalen por los boletos Ciudad Juárez, Chihuahua Y sus alrededores Y también estén bien pendientes Toda la recita aquí Culiacán Nuestra tierra Que nos vio crecer Nuestra tierra De donde nosotros salimos Dicen que nadie es profeta En su tierra Y nosotros Le vamos a demostrar Lo contrario Claro que sí Y nosotros Somos Te da vergüenza Quitarte la gorra ¿No me da vergüenza? Sí te da vergüenza No Porque si no te diera vergüenza Me da vergüenza andar contigo Así como antes Eso sí me da vergüenza Ey, nos han parado Ahorita de venida Nos pararon tres veces Los policías estatales Por cierto, saludos a todos Pero pensaron que eran Que éramos malvivientes Es que si nos vemos Como que acabamos de salir Del bote Y que andamos haciendo Si nos vemos mal La neta sí Y más tú Tú te miras bien maniaco ¿Cómo se ve así? Se cagaron Se cagaron ¿Se cagaron? No, el video Vimos el video de ustedes Ah, de limusina Ah, sí Sí, sí, sí Anduvimos tirando c***o Por toda la costera Saludos a la señora Que llegó aquí Que se la tope Chamaquita ¿Cómo agarramos pura con eso? Gracias, gracias Gracias por ver los videos Adiós Adiós Ándele Entonces Nos pararon Se va a c***o No, mamá Vení ahí sí Me dice Se va a c***o Ahí se va a subir Por la doña Te he emocionado Porque ganaste Está bien Pero yo no sabía De qué me hablaba Ganaste ¿Dónde te c***aste? Sí, yo también entendía Te dije Verga ¿Qué hicimos ahora? ¿De qué está hablando la señora? ¿Dónde fuiste a hacer Un p***o de concursos En mi c***o? No Quién sabe No me acordaba Pero bueno Gracias a la señora Hay que mirar los videos Saludos Si miren el video este Entonces Amigos Yo siento que hasta aquí Va a quedar el video El día de hoy La verdad Si quieres seguimos ¿Con qué p***a por ahora? No, no, no No va a ser una rapada Tengo algo muy especial Para el Noel Para mañana No es para el poli Al poli lo vamos a dejar en paz Vamos a hacer lo que se confirma Chuy Sí, lo vamos a dejar Para después No quiere decir que Ya se libró, ¿no? Tengo algo en mente Para el Noel, güey Porque el Noel Esto yo sé que no lo va a ver Porque no lo vamos a subir Directamente mañana Pero mañana Sí se va a hacer la broma Entonces para cuando vea esto Ya va a ver Todo lo que le digamos Mira Lo que sea Hay que hacerlo Porque yo siento que Con quitarle el pelo Y la barba No Siento que no fue basto No, no, no Todo lo que ha hecho Noel No, no, no Vamos a convertirlo En Barney Barney No, no, no En ¿Cómo se llama? El del Mike Wazowski Mike Wazowski Sí, uno Uno lila Bueno, no sé Vamos a convertirlo En pitufo La chingada Pitufo Y lo vamos a bichar En la calle Pero en la calle En la calle Literal En la calle Si lo arretan Ya no es para nosotros Amigos ¿Ustedes pidieron Bromas manchadas? Bromas manchadas Tenemos YouTube dijo Ya tienen barra alta En lo que No la caguen Entonces No reporten Los videos Por favor Nada más De todo lo que les pedimos Sí, sí, sí Así como estamos ahorita Estamos bien Estamos cotorreando Nosotros Ustedes cotorrean También con nosotros En los comentarios Agarramos cura Y todo eso Y eso es lo que les gusta A YouTube Que haya convivencia Buena y sana Hagan muchos comentarios Qué padre se mira La familia unida Así cosas Felicidades Excelente convivencia Ándale Si ponga comentarios Así Para que YouTube Nos recomiende más Y ya no tengamos pedo Y ya Sigamos Nos mochamos una oreja Y todo eso Bromas Nos mochamos una oreja Pero pues bueno Amigos Sin tanto pedo Me despido Soy el Yossi Yo soy el Chris Y nos vemos En un próximo Vídeo ¡Ahora! Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Mucho crítico